¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, yo soy Luis y por aquí por los internetes se me conoce como Caffe. La verdad es que llevo un par de días dándole vueltas a cómo hacer este vídeo y al final he optado por lo que más me representa. Ser la forma más natural de mí mismo, que es por norma general lo que más valoro de mi contenido y simplemente espero que os guste. No voy a hacer florituras con edición, no voy a hacer cosas locas. Y bueno, antes de empezar, quería darle las gracias a Koi por la oportunidad, independientemente de si soy elegido o no, este tipo de iniciativas son realmente increíbles para los creadores de contenido más pequeñitos. Y la verdad es que es algo que me hace muchísima ilusión probar. Evidentemente va a haber muchísimas personas y es muy difícil salir elegido, pero oye, la esperanza es lo último que se pierda, así que vamos allá. Como iba mencionando, yo soy Luis, soy maestro de educación primaria y sigo estudiando. Tengo ya 27 años, por desgracia no he podido aún trabajar de lo mío, pero no pierdo la fe y tengo muchas ganas de ello. Y bueno, voy trabajando de lo que puedo y ganándome un poco de dinero creando contenido para seguir costeando lo que serían mis estudios, mis títulos y demás. La docencia es algo que siempre me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas de trabajar de ello, pero para qué mentir, crear contenido es algo que también me enamora, que me encanta y que me gustaría poder seguir haciéndolo durante muchísimos años. En cuanto a creación de contenido, diría que llevo creando contenido desde los 18, 19, siempre con cositas bastante aleatorias, pero con este último canal llevo aproximadamente desde 2018. Y en estos últimos 6-7 años de mi vida me he estado dedicando a crear contenido de juegos de anime, una temática que personalmente a mí me encanta y que, pues básicamente comparto con la mayoría de mis espectadores. He jugado juegos de anime de todo tipo, juegos de consola, pero sobre todo juegos de móvil. La animación es un poco pocho, ¿no? Seguro que tiene que ser de noche. Espada, Elise, Skipper, Amarillo y Sol. Ah, sí, y que te chupe la p*** también, ¿no? Estaría... Que te chupe la p***. ¡Ah! Me ha quitado un cuarto de vida mientras estábamos en el mensaje. Subo noticias, subo novedades, subo análisis, guías, etcétera, pues de los jueguitos de anime más populares del momento y los que más me gustan. Me gusta mucho el mundo del anime, me gustan mucho este tipo de juegos, pero también me gusta jugar a cosas aleatorias, sobre todo mi canal de Twitch, que es donde paso más tiempo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero qué es? ¿Subnormal o qué te pasa? ¡No! No, 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 esta... Ah, no, vale, perdón. Perdón, se me fue la p***. ¿Cómo que te cae? Bien, ¿están listos? ¡Tadá! ¡Charmander! Me preocupa un Charmander. Me va a hacer una llamarada un Charmander que me va a guanshotear. Me suda la p***. Pero realmente en Twitch hago un poco lo que me apetece y lo que me nace en ese momento. Y yo creo que es lo que la gente valora de mí, que hago un poco lo que me gusta. Y realmente cuando me apetece hacer algo es cuando saco la mejor versión de mí mismo. Mi comunidad, pues bueno, es pequeñita. Ha habido momentos mejores, ha habido momentos peores, pero estoy muy contento con la gente que me sigue. Para mí somos una gran familia y me encanta pasar las mañanas y las tardes con estas personas con las que tenemos un humor bastante especial. Lo que más me mola es que hay mucho respeto, somos todos muy buen rolleros y realmente no hay nada de toxicidad. O sea, si lo tuviese delante le escupía en la cara de mierda que tiene. Y bueno, hasta aquí la presentación. No tengo mucho más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Espero pasar de esta fase de selección. Y sin más, muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias por ver el vídeo.